Agustín, explícale a la gente cuál es tu relación primero con el fútbol. Con el fútbol, bueno, en realidad desde chico siempre jugué, jugué al baile fútbol en Rayo Rojo, jugué durante un tiempo y después siempre jugué con la escuela, con mis amigos y eso. Nunca fui el mejor en el fútbol, la verdad, nunca fui. Era así, correcto. Pero era bueno, era correcto, corría mucho y pizarreaba bastante. ¿Y de qué jugabas? Me gusta más el juego de un 10, me gusta más pensar y pasar, soy de ese estilo de jugador, pero si tengo que correr, corro y marcar también, pero me gusta más el tema de frenar un poco la locura y empezar a mirar a ver qué jugabas y puedo armar. ¿Y quiénes son tus ídolos históricos y de qué cuadros sos? Bueno, soy de Peñarol y creo que mi ídolo, o fanático en realidad, ídolo no porque lo que es idolatría me suena feo. Creo que lo que sería un fanático sería de Sarayeta, que es un jugador que siempre me gustó como el estilo de juego que tiene. ¿Qué es lo que te gusta del estilo de Sarayeta? Me gusta mucho que sea un tipo que piense para jugar, que frena la pelota y más o menos ordena el partido, además de que soy un buen goleador, tiene buena definición adentro del arco. Explicale a la gente cuál es tu relación con Josema Jiménez y con Egidio Arevalo Río. Bueno, con Josema, en realidad Josema Jiménez había demostrado que le gustaba la banda hace un tiempo, ya medio que habíamos tenido un contacto y nada, hace un tiempo que estábamos hablando capaz para arrancar un partidito de fútbol contra él, contra los amigos de él y con los chicos de Marma y estamos ahí medio que gestionándolo. Yo ya le agresé que le iba a pegar una patada y él me dijo, mirá, que yo la ganpeo. Y debe pegar fuerte. Y debe pegar fuerte, así que mejor le dije que no, juguemos en paz. Y con Egidio, bueno, ahora estamos arreglando por el tema de que vamos a tocar en el cumpleaños de la hija. Y nada, ya hemos tocado también para la prima de La Joya también, hemos tocado, lo que hemos visto también. Y no me acuerdo que otro jugador de fútbol, la verdad, que estábamos hablando con la hija. Así que están bastante vinculados con el mundo del fútbol. Sí, sí, creo que. Bueno, los chicos también hemos escuchado que las concentraciones suenan a Marma, así que nada, creo que más o menos a ese estilo de edad les gusta. Calculo que José Ma, que es el que más nos sigue, que más tiene aguante, nos invade un poco con loquitas y con las demás. ¿Y quién te hizo hincha de Peñarol? Bueno, me hizo mi tío. Una vez que me acuerdo me regaló todo un conjunto de Peñarol que todavía lo tengo, que es así, chiquititito. Y no sé en realidad, porque mis padres son de Nacional, mi madre de Nacional, mis abuelos de Nacional, mis hermanas de Nacional, son todos de Nacional en mi familia. ¿No se enojaron? Y mi padre medio que no le dio mucha bolilla porque pensó que iba a ser de Nacional, pero después cuando me quise intentar convencer de que fuera de Peñarol, de que fuera de Nacional, le dije, no, de Peñarol. ¿Y cómo? ¿Cómo es de Peñarol? Y no pudo cambiarme, quedé así de Peñarol. No sé por qué. Terminaba yo en el estadio solo, iba en el estadio solo a ver a Peñarol, me sentaba así, compraba un chorizo, compraba algo de gasolina y miraba el partido. Sí, a veces se ha acompañado mi padre a ver a Zarrito, porque también es de Zarrito, ¿eh? Sí, ah, bueno. Y Zarrito sí, me gustaba, era más de barrio, pero no, digo, no podía ser que yo lo vaya a acompañar a Peñarol Nacional y obviamente yo nunca pude ser que me acompañara a Peñarol, así que íbamos los dos separados, así como unos boludos. Y en los clásicos... ¿Y tu tío te acompañaba? Mi tío sí, mi tío a veces íbamos con él, pero bueno, los clásicos íbamos a las tribunas que eran compartidas en realidad, porque si no, 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 yo no lo hacía entrar en la AUSA, ni él no me hacía entrar en la Colombia, así que estábamos así, separados. Vamos a hacer de cuenta que sos un periodista deportivo. Sí. Analizá el momento de Peñarol, analizá por qué perdió Peñarol el campeonato uruguayo. ¿Por qué perdió Peñarol el campeonato uruguayo? Bueno, en realidad creo que el fútbol de por sí es algo, obviamente que es algo de trabajo, porque si no, los mismos equipos no estarían ganando siempre casi todos los campeonatos, pero creo que lo que a Peñarol, lo que le falta un poco, que nunca me gustó a mí, que ya en general es el equipo, el fútbol uruguayo es el tema de la poca organización de los pases que hay. Siempre para mí es como medio que el pum para arriba, que siempre se identificó el uruguayo con el pum para arriba, y está, nada. Si bien el último partido que jugamos contra Nacional, es como que hubo un, cuando metí el golpe de Peñarol, como que caímos todos y dijimos, está, ya está. No alargue. Claro. Y bueno, después no pasó, pero no, creo que, o sea, en ese partido, por lo menos que yo me acuerdo, de haberlo visto, perdimos bien. Digo, no, no es que hayamos dicho, bueno, el juez o el, por lo menos yo, que me haya acordado. Así que, nada, si perdí el campeonato uruguayo fue porque otros jugaron mejor. Digo, esa de que mucha gente dice, no, porque Peñarol jugó mal. No, no es que Peñarol jugó mal. Bueno, puede que haya jugado mal, pero hay que pensar que los demás también juegan bien. Digo, la gente se olvida de que el otro también ha trabajado, de que el otro también ha luchado, y que el otro también quiere ganar. Entonces, generalmente le echan la culpa al equipo de que perdió, y no se pone a ver de que el otro equipo también fue bueno. Y creo que es ahí el problema de los hinchas, y por eso se enojan tanto con el equipo propietario. Y hablando del estilo del fútbol uruguayo, ¿a vos te gusta el estilo de la selección? O sea, el estilo que mostró la selección en la Copa América que ganó Chile. No, bueno, nunca, o sea, no es que no me guste el estilo. Yo sé que soy excelente jugador, pero no, justo en esta Copa no me gustó mucho. Yo creo que a Uruguay le falta un poco más tener una cabeza en un equipo. Tenemos mucha garra, tenemos buena defensa, yo qué sé, tenemos todo bueno. Y delanteros también, tenemos delanteros de categoría, pero me siento que hay alguien que falta en el medio y que diga, bueno, está, este es el que hace llegar las pelotas. Es el que frena la pelota y que mira para adelante y dice, bueno, ¿a qué le va a correr para allá? Bueno, le tiro un paso para allá. Porque estamos jugando muchas veces, o muy atrás, así, esperando ahí a que salga algo, o al pelotazo, pum, generalmente le pega a Josema para arriba y a ver si caza alguno de los delanteros, le pega a Muleo para arriba, a ver si caza alguno de los delanteros. Y creo que así, entre todo, te agarran dos aéreas mediales, no lo vas a pasar nunca. Entonces creo que hay que empezar a jugar un poquito más por abajo, hay que empezar a usar los cambios. Yo no sé que, porque no soy director técnico, viste que el uruguayo en realidad generalmente habla, al momento del fútbol somos todos técnicos. Pero creo que, en una opinión mía, que tampoco lo puedo decir mucho, porque no sé mucho sobre esto, pero usaría un poco más los cambios, no sé, un partido que fue más alargue y nos quedamos con un cambio. Yo no lo hubiese hecho así, yo por lo menos hubiese hecho un cambio para que pueda descansar alguien, o pueda entrar alguien fresco. No me quedaría con un cambio después de 120 minutos de partido. Pero creo que le falta eso, o le falta... Como cuando Forlán jugaba retrasado o algo así. Claro, algo así. Igual Forlán, viste que tampoco era un 10. Claro, no era un 10. Pero dentro de todo, capaz que en algún momento sí a llegar alguna pelota, porque Cavani, por ejemplo, también se va para atrás, pero no es el estilo juego de él. Entonces, yo pienso que debería haber dos adelante ahí que la tienen clara, como saben, la tienen clara, y uno que sea un cerebro. Pero en algún momento pensé en Pacheco, que también es un buen jugador que pasa. En algún momento también pensé en el chino, pero el chino también, con el tema de... Ah, capaz que no está para eso, así que... Pero siempre... No sé si esos jugadores, pero sí ese estilo de jugador creo que es el que le falta a Uruguay. Que me encanta la garra, pero falta un poco de cerebro, además de garra. Porque con garra, te agarra uno que tenga técnica, te da un paseo. Terminemos hablando de uno de los éxitos de Marama, Loquita. ¿Por qué le fue también a Marama con esa canción? Bueno, esa es una pregunta que no venimos haciendo todos, en realidad. No, no te sabría responder. En realidad eso es... Estoy intentando buscar hasta ahora el tema de por qué fue que pegó así, pero... Pero no te lo sabría decir, te juro que fue algo tan sorpresivo que... Si bien cuando hicimos todo comenzó bailando y Loquita le fue en dos días, que fue un trabajo medio intenso, nos paramos con Fernando y dijimos, oh, está, no hay plata para los dos clics. Elegimos uno, hay uno que tiene y otro que no. ¿Qué hacemos? Bueno, escuchamos las canciones y dijimos, bueno, estaba Loquita. Bueno, dale, Loquita. Pum. Marchó Loquita. Y está, creo que fue algo de medio que suerte y verdad. No sé qué hubiese pasado si lo hubiésemos hecho cuando todo comenzó bailando, pero... Pero, nada, creo que para nuestro oído fue algo más... Más pegadizo, más... Que dijimos, bueno, más comercial va a pegar y dijimos, está, hacemos este clip. Creo que fue tan puro oído nomás. Pero no sabemos bien, no tenemos la fórmula de por qué pegó, no la sabemos ni la va a saber nadie. No se sabe. ¿Te animás a cantar un pedacito a capela? Obviamente. Estoy ansioso por estar solos tú y yo. Mientras se inventó una copa y fingimos que hablamos y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita perderé el respeto que se necesita. Un bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Muchas gracias a usted. No, gracias a ustedes. Por las notas, en realidad gracias a todos, porque a todos los que se dedican a este tema del periodismo y el medio, a los que nos ayudan, a los que nos dan para tener, que son los que nos hacen que estigamos creciendo. Y en 20 años te tenemos analizando el fútbol. Ojalá, ya me veo ahí. Ahora dentro de poco nos invitaron a un programa de fútbol, no me acuerdo dónde era, pero en Argentina. Muy bien. Ya nos invitaron a relatar. Así que cuando me vayan a ir relatando el partido, van a dar que voy a estar cantando. Gracias. Gracias.